¿Cuáles son las actividades que tiene previsto APAL para el presente mes de septiembre? Para el próximo 26 de septiembre tenemos programado un baile de presentación de quinceañeras. El baile va a estar animado por la Orquesta Tinta Roja y vamos a cobrar una entrada a los caballeros de 7.000 pesos, a las damas de 3.000 pesos y las mesas 5.000 pesos. Con el número de la entrada vamos a sortear una lámpara y aprovechamos esta oportunidad para citar a todas las quinceañeras de la villa que se inscriban en el liceo para integrarla al baile. ¿El local de realización del baile? Va a ser el local de la Artigas Fútbol Club. ¿Y para las próximas semanas, el próximo mes, ya hay prevista alguna actividad por parte de ustedes? Sí, para el día 24 de octubre realizaremos una cena show baile que ya es el tercer año que lo vamos a realizar. Tenemos la colaboración de los vecinos de la villa para toda la cena. El señor Monterrubén Mecol dona una vaquillona que va a ser preparada por el Butantán y tenemos los tiques a la venta por el valor de 25.000 pesos. El tique incluye una rifa en el cual el primer premio va a ser un juego de dormitorio con colchón, el segundo premio va a ser un tres en uno y el tercer premio una cocina. Durante la cena vamos a tener un show casi seguro con la presencia de Teresita Minetti y al final de la cena un baile con el grupo Revelación. ¿Ya está prevista la inversión de los fondos que ahí se obtengan? Sí, nosotros ya hace un año que estamos alquilando una casa al lado del liceo porque el liceo que tenemos en la actualidad no alcanza para cubrir las necesidades porque el liceo de esta villa tiene 350 alumnos y tenemos aparte de primero, segundo, tercero y cuarto se han creado los grupos de quinto y sexto también que era una necesidad que había en la villa porque los alumnos tenían que ir a Rivera, ahora con esto acá mismo pueden cursar quinto y sexto del liceo. Y mientras se construye el nuevo edificio liceal tuvimos que alquilar una casa que a par la está pagando. Además trabajamos para comprar libros y todo lo que necesita el liceo para eso son los fondos. Y lógicamente ya con miras al nuevo edificio inaugurado en los próximos meses. Justamente, tenemos también pensado comprar un equipo de amplificación que es una necesidad que tenemos y un gasto grande que vamos a tener todas las cortinas del edificio nuevo que nos van a costar unos cuantos pesos. Muy bien, gracias por su declaración.